Yo sé quién en tu cara te hizo tonto ¿Cómo? Sí, ya sé Mi hermana No sabes otra Ah, bueno, es que tú dices que nadie Nadie te ha hecho tonto A ver Ahora contéstame tú Yo le abrí la puerta a la Raquel Ah, no, no, no sé Yo le abrí la puerta Dí, contéstame Yo le abrí la puerta A la verga A esa ratera es que es su chingada madre A mí me importa verga Yo le abrí la puerta Es una rateraza de marca Yo no estuve en el colegio Monferrap No, pero pues Es tu hermana Por eso yo le tengo más miedo a una santa que a una puta ¿Por qué? Porque una puta ya sé cómo resuella Y una santucha no sé ¿Y un joto? No, esos jotos son todos falsos ¿Y tú? También soy falso Los jotos no somos derechos, papi Te lo digo aquí al pico ¿Y tú? No, eso es un joto